Tiroteo en el noroeste del condado dejó un joven muerto y otros dos resultaron heridos. Victoria Joseph con el resto de la información. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. En condición crítica se encuentra el joven de 13 años quien recibió un disparo en la cabeza. Según las autoridades, el adolescente estaba en el interior de una habitación cuando fue baleado. Fue terrible, fue terrible, fue terrible. Con lágrimas en los ojos, el señor José Aracena nos contó que estaba durmiendo, mientras en su casa se llevaba a cabo una reunión familiar. Pasadas las 11 de la noche de este domingo, un grupo de pistoleros empezó a disparar hacia la residencia y tres jóvenes resultaron baleados. Entre ellos, su nieto de 13 años, quien recibió un disparo en la cabeza. Los muchachos estaban ahí disfrutando del cumpleaños del esposo de mi hija. Entonces, la cosa fue tan rápida que nadie se dio cuenta. Nadie, nadie. Ni ellos mismos que estaban despiertos saben quién lo hizo, de por qué vino esto, no se sabe. El incidente ocurrió en la avenida 7 y la calle 116 del noroeste del condado. Los tres heridos fueron trasladados al hospital Jackson, donde minutos después, uno de los jóvenes de tan solo 20 años falleció. No se sabe exactamente el motivo, la razón, el por qué esto haya podido suceder. El focus de esta investigación, obviamente, es que un joven de 13 años de edad fue baleado en la cabeza. Según la investigación preliminar, tres hombres llegaron a la residencia caminando y abrieron fuego. Dos hombres de la raza negra y un latino. Ellos vivieron corriendo rumbo oeste en la 117 calle. El señor Aracena nos contó que su nieto de 13 años, a quien llama Kipiri, se mantiene a esta hora en condición estable. Le han hecho muchas preguntas y está respondiendo favorablemente hasta ahora. No le han podido traer la bala porque hasta que no, supuestamente no le saquen la, no le bajen la hinchazón, no le pueden hacer la operación. Una vecina, quien nos pidió no ser identificada, nos dijo que temió por su vida cuando escuchó la balacera. Yo me asusté porque estaba media dormida, pero me asusté mucho. Nada más que sentí 10 tiros, 10 tiros más o menos. El joven fallecido quedó identificado como Jamal Piz. La tercera víctima, quien recibió un disparo en el brazo, ya fue dado de alta. Las causas del tiroteo se mantienen bajo investigación. Las autoridades le piden a cualquiera que tenga mayor información que se comuniquen con ellos a través de la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. La tercera víctima, con la tercera viz. Gracias.